El ministro de Hacienda de Costa Rica, Helio Fallas, presentó un conjunto de medidas que el Poder Ejecutivo costarricense está dispuesto a ejecutar, respondiendo a la solicitud de los diputados que condicionaban el avance de la agenda fiscal a que el gobierno se ajustara el cinturón en sus gastos. Hemos estado en conversaciones con grupos, tanto económicos como sociales y también con algunos partidos, y hemos ido aclarando aspectos y ese es un tema que estaría por resolverse, pero no hemos visto una posición completamente en contra del proyecto. Los parlamentarios costarricenses insisten en separar del proyecto de impuestos todo lo que tenga que ver con gasto público. Cuáles son las posibilidades de lo que se pueda votar y lo que no se pueda votar, y también la petición que le habíamos hecho al gobierno de que ojalá bajaran los gastos. Un expediente tan grande en el tema fiscal lo que hace es obstaculizar o no ser tan potable que podamos llegar a muchos acuerdos, que los acuerdos tienen que ir con respecto a algunos temas. El primer tema que debería tratar la Asamblea Relativa es la eficiencia de gasto, y le vamos a solicitar una vez más la reducción de gastos en campañas publicitarias y en viajes. Esta nueva propuesta del gobierno de Costa Rica va a ser sometida a análisis en el seno de la Asamblea Legislativa, que busca acelerar rebajas en el presupuesto nacional antes de aprobar cualquier impuesto por considerar que esa salida afectaría el bolsillo de los costarricenses.